ya lo saben a nivel de calle 96.3 FM de la gran familia tele micro la ruta de la calle con el capitán agradecido del apoyo el amor brindado señores ustedes saben que en el día de hoy se será conocida la medida de coerción el pelotero cuando franco se habla de cómo se perderían 201 millón de dólares cuando franco en grandes ligas pero causa mucho me causa indignación que medios que medios escuchen bien digan que uno que el dominicano siente como como que se indigna también cuando un pelotero de grandes ligas tiene algún proceso con la justicia alguna situación con la justicia y no todos pensamos así no todos nos indignamos si va por el camino mal por el mal camino si pusiste un huevo tú debes de pagar ese huevo es lo lo real estuve viendo a ricardo rodríguez en un podcast y bien araújo muy bien con un abogado y disculpa que no recuerdo el nombre trabaja para y es bien diciendo que se indigna el dominicano cuando un pelotero porque como que lleva el pelotero en el pecho entonces yo le voy a traer un tema de alguien que el pueblo el país no se indignó cuando este señor fue víctima de estafa estamos hablando del ex pelotero julio lugo que a este lo estafaron con millones entonces los que estafaron el banquero fue culpable y dice por aquí que pagó 10 años y 125 millones por estafa a julio lugo julio lugo fue estafado por 50 millones de más de 50 millones de pesos julio lugo en el año 2018 luego lamentablemente falleció a los 45 años en el año 2021 pelotero shortstop de atlanta de boston entonces yo no me puedo indignar ese tema fue pasado así por arriba y fue un tema de estafa real entonces yo no me puedo indignar si un artista urbano pone un huevo comete algún error yo no puedo indignar o un artista plástico o uno de mi clase un comunicador o algo así no puedo indignarme siempre y cuando siempre y cuando la la cosa los hechos las pruebas arrojen que es culpable no me puedo indignar porque se cometió su huevo se puso su huevo el día que yo ponga un huevo me va a dar durísimo durísimo y yo sé que hay muchísima gente que están esperando que no ponga su huevo como están esperando que usted que me está escuchando ponga su huevo también gente cercana gente que lo a cada a cada a cada rato cada día entonces no puede uno indignarse por un huevo que cometa otra gente que el pelotero pero julio lugo no pasó que en descansa en paz julio lugo no pasó eso con julio lugo a que miguel tejada miguel tejada dando cheque sin fondo y negándose a pagar que el gobierno no le pago pero venga acá entonces que un urbano ponga un huevo me voy a indignar no que pague su huevo eso es así y